¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Crash Bandicoot 4. Hoy vamos a hacer la onceava dimensión, la dimensión número 11, como lo queráis llamar, año 1954. Vamos a seguir con el modelo normal, ¿vale? Vamos a darle más traquitas. Vamos a intentar... Yo creo que este puede ser ya el mundo final. No estoy seguro. No estoy seguro, lo iremos viendo, lo iremos comprobando. Y si es así, cuando terminemos el mundo final tenemos pendiente las misiones de Tauna y del otro hippie, del gordote del bazooka. Y vamos a intentar hacer el juego, quizás, si no sale ningún juego todavía, que no creo que salga, vamos a intentar hacer el eneverso, ¿vale? El invertido. El mundo es invertido. Y ya veré si lo meto uno a uno o lo meto total. Realmente son más. Realmente serían más por el juego de Kar, realmente, pero bueno. Vale. Esta habilidad no me gusta nada, ¿eh, gente? Esta habilidad del tiempo no me gusta nada. Esta habilidad del tiempo no me gusta absolutamente nada, pero bueno. Vamos a ver si podemos... entre el tiempo y el congelar. Y los movimientos de congelación siempre son una mierda. Casi me caigo. Casi la lioparda. Chesspoint rico. Recordamos que tenemos ahí el tiempo. Vale. Hasta aquí, perfecto. Estupendillo. Vámonos. Ok. Ahí abajo puede que haya algo, ¿eh? En alguna de estos... Vale. Hasta aquí, flama. Aquí me vendría genial un pequeñito... Un checkpoint guapo, ¿no? ¿Hola? ¿Hola? Hostia, no puedo darla a esa, ¿eh? No voy a poder, ¿eh? Complicado. Esto va a ser complicado, ¿eh, gente? Os lo digo ya. Esto va a ser... ¡Multo complicado! Va a ser complicado. Vamos a intentar un par de ellas más, pero yo creo... Ya os digo yo que al 100%... Al 100% no vamos a ir ni de coña. No, no puedo. No, no, no voy a ir al por el 100%, ¿eh? De esto... ¡No, no, no, no! ¡Me jodas! No es difícil, ¿eh? Por lo menos completarlo como tal, llegar hasta el final... No es difícil. Voy a hacerlo... Ya os digo, voy a hacerlo sin el 100% Y ya lo intentaremos... Ya lo intentaremos al 100%. Vale, soy gilipollas. Soy gilipollas. De nuevo, ahí. Una muerte free. Una muerte gratis. Por toda la face. Vale, ahí. Uf, complicado, ¿eh? Esta región... ¡Que me muero, loco! ¡Buf! ¡Que me muero, tío! Ni de coña se ha hecho entero, ¿eh? Ni de coña. Esta región tiene ya mala pinta. ¿Esto qué es? Vale, ya no tengo... Ya no tengo... Ahí arriba hay algo, tío. ¿Cómo subo? No sé cómo... Por aquí tiene que haber una manera de subir, ¿no? Lo que no quiero es morirme, tío. Pero aquí tiene que haber algo a la izquierda. No lo sé. ¡Oh, no, tío! ¡Shit! Ah, vale. Que es que las muertes... Joder, tío. No me he acordado de eso. Las muertes solo te cuentan... En la región pública. Digamos, en la región... Perfecto. Espero que haya ahí un pequeño chisponcillo. Ahí está. Me salva el culo. Me salva el culete. Aquí la cámara es un poco mierder. Vale, aquí había algo. Por eso he querido yo pasar por aquí. Parece que nada más. Este me lo llevo puesto, ¿vale? Vale. Recordamos que tengo... Recordamos que tengo la habilidad... Ah, no, no. Que no tengo la habilidad de tiempo, tío. Claro, así decía yo. Tengo que repetir esto. Vale, no sé cómo voy a coger eso de ahí. No tengo ni idea. Vale. 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 Lo rompo. Y pasamos de eso. Un chisponcillo rico. Aquí lo del tiempo otra vez. Perfecto. Y ahora hay que tener cuidado aquí. Vale. Vale. Ahí no llego ni de fly. Ahí no llego ni de fly. O sí, ojo. Arras. Hemos llegado. Ojo. Que me cago. Que me cago en mi vida. Que mierda, tío. No, tío. Vaya mierda, loco. Vaya shit. Vale, reventamos a este. No. Era para atrás, ¿no? Era al revés, creo. Ah, pues no. Era así. No me acordaba ya. Vale. Vale. Vale, perfecto. Ahora viene lo jodido. No. Shit point rico. Nos viene de maravilla. Let's go. Eh. Buah. Que mal se ve el espacio, tío. Que mal se ve el espacio en este juego, tío. De verdad. Veo el espacio súper mal, ¿eh? No. Ya os digo, ¿eh? Me cuesta coger el espacio frontal. Me está costando un huevo, tío, ¿eh? Me está costando un huevo. Como no veo la marca inferior. Ahora sí. Estoy intentándomelo pasar demasiado rápido. Y no hay que hacer eso porque... Hostia. Vale, ya no tengo máscara. Ya no tenía máscara del tiempo, tío. La máscara del tiempo desaparece cuando le da la fucking gana, tío. Eh... Hola. Le he saltado encima, tío. Le he saltado encima. Las dos veces iguales, pero vale. 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 Me puedo caer 200 veces. ¿Creéis que puedo llegar a morir hoy 27 veces en este mapa? Yo creo que sí, ¿eh? Que podría morir en este mapa unas 27 veces. Vale. Ahí al lado hay dos cajitas, tío. Que me parece una solemne porquería. Vale. Vale. Y voy a tener que ir para allá. Vale. Yo creo que ya con este llego. Tengo que tener cuidado, no vaya a seguir ardiendo. Y hay caja dentro. No sé. Perfecto. Vale. Eso por aquí, eso por allá, eso por aquí, eso por aquí. Esto muere. Esto perfecto. Esto. What the fuck? Se ha quedado... Ah, vale. Hemos terminado ya. Se ha quedado y eso... Nos han quedado casi... Casi 8 cofrecillos, ¿eh? No está nada mal, pero lo hemos hecho un poquito... Torponcillos, ¿eh? Hemos jugado un poquito... Hemos jugado a este nivel bastante torpes. Muy, muy torpes. Pero bueno, no siempre se puede ser un proazo. Hay días que te coges un poquito más inspirado, días que te coges un poquito menos inspirado. Y bueno, nos vamos al siguiente nivel, sin más. Y es cuestión de repetir otro día que se esté un poquito más inspiradete. Vale. Aparece ahí una de las cintas, que nos la hemos dejado antes también. Bien, vamos a frío polar. De modo normal. Vamos al lío. A ver qué nos encontramos por aquí. Imagino yo que seguiremos utilizando también la... La máscara del tiempo, creo yo. Se nos va a resfriar carapándico. Se nos va a resfriar. Uf. Vale. Me puedo arriesgar. Ahí está. Uf. Casi... Casi me mata eso, tío. Me cago en mi vida. ¿Puede que haya algo ahí arriba? No. Vale. Hostia, no puedo subir. No, tío. Le he saltado por encima, pero no. Es como si no hubiera medido bien. Estamos del principio otra vez, tío. Me está tocando la moral esto, eh. Está tocando la moral esto, tío. Le salto encima... Y no lo mato. ¿Cuántas veces? Siete veces le tengo que saltar encima. Siete veces le tengo que saltar encima al pavo ese. Siete veces le saltamos encima. Venga, hombre. Vete a tu casa, loco. Vale. Listo. Me caeré, compadre. Vale. Tenemos que tener cuidado porque... Vale. Tenemos que tener cuidado con esos dos, que voy a intentar... Voy a intentar hasta no hacerle nada porque no me fío... No me fío ni un pelo. Vale. Por aquí, por aquí... Y let's go. ¿Un checkpoint rico? Sí, por favor. ¿Dónde voy, tío? A tu casa. Vale, espero. Tenemos ahí ya un toquecito extra. Vale. Esto fuera. Aquí hay una de tiempo que podría mirar atrás, pero tampoco me fío. Vale, le he dado demasiado a lo del tiempo. Le he dado demasiado rápido a lo del tiempo. Hay que esperar. Lo del tiempo hay que esperar para las puertas, ¿vale? Vale. Un poquito falso eso. Un poquito falso eso. Vale, por ahí Por ahí, perfecto Y hemos llegado Vale, hay que tener cuidado Un checkpoint rico Nos viene perfecto también Estoy por pasar de estos dos Vale Estupendo Aquí esto Pasamos también de este Hay muchos nitros por aquí Para joder un poco la marrana Vale, perfecto Ahí está el tío Ahí está el tío, primo Tío Fuera, bicho Ahí arriba hay algo Parece que todavía no Ahora sí Pero ahora ¿Y si yo hago esto, tío? Oh, shit Oh Tengo vida Pero no tengo tiempo, tío Tengo que poder hacerlo Lo he hecho antes Y lo quiero hacer ahora Solo para esto, tío Solo para esto La he cagado, tío La he cagado Solo para eso Vaya mierda Dime que Un checkpointcito rico ¿Vale? Menos mal que tengo Uff 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 Vale, vale, vale Vale, vale Un poquito de tiempo Un poquito de tiempo Nos viene perfecto Y también nos vendría perfecto Ahora mismo Un checkpoint ahí Un poquito rico Lo digo ya, eh Un poquito ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale Vale, me acaban de quitar Acaban de quitar la vida estrilla ahí que tenía Hay que tener cuidado Porque nos destrozan en un momento Uff Casi, eh Ojo Hay que esperar a que venga la primera tanda Y cuando viene la primera tanda Hay que ir como un Condenado Ahora sí Vale, hemos terminado ya Bueno, no está mal, eh No está mal, hija Me han costado ir ciertas zonas un poquillo Esto es la cosa complicadeta Pero bien Bastante bien Vale, hemos muerto bastante Hemos muerto siete veces Regular, regular Vale, vamos a No puede ser esto el boss final, eh No creo que puede ser No puede ser esto el boss final, eh Tiene que haber algo oculto Tiene que haber algo Secretillo Tiene que quedar algo más No creo que sea aquí ya Osos insistentes No creo, eh No creo que sea ya esto el final Tan sencillo, tan rápido Llego ahí al boss Ojo, que no lo sé Que lo mío me sorprende Y es demasiado corto, eh Vale Vale, vamos al lío Vale, atrás Nada No he podido No he podido Me lo llevas, crack Esto por aquí Esto por aquí Hay que tener cuidado con los ¿Eso qué carajo es? Con notas que esquían, tío Que vas Esquiando, tío Ok Ok, perfecto Let's do it, baby Vale, esperamos Y ahora Perfecto Perfectly Y ahora Toma, perro Vale, ahora sí que tener cuidado ¿Por qué nos ponen aquí tanta caja, tío? Algo raro, eh Algo raro aquí Demasiadas cajas En plan Pasa algo, eh A mí no me times, eh Aquí la voy a liar ya Ojo Ojo ras, eh Ojo, que el 8 es perfecto Ojo, que Que ya estoy A tope concentrado, eh Estoy full concentrado Y ahora verá como la cago Ahora verá como la cago del tirón Oh my god Oh shit Ah ¿Esto qué es? Una gema Aquí hay un ¿Qué cojones acaba de hacerme el puto juego? Me cago en sus muelas Qué troleada me acaba de pegar Hostia Con lo bien que lo estábamos haciendo Puto Falso, tío De verdad Puto juego falso Cómo me acaba de joder La vida, hermano Me acaba de joder Ahora mismo la vida, tío Acaba de joder Acaba de joder ahora mismo la vida El puto juego ahí, tío Con eso que nos ha hecho antes De verdad No entiendo nada No entiendo por qué nos ha hecho eso, tío La gema debería de La zona de la búsqueda de la gema Debería haber estado Habilitada, tío Debería haber estado Habilitada, tío ¿Qué hago en mi vida? Hago en mi vida Ya no voy a coger Ya no voy a hacer nada con la gema Le dan viento fresco a la gema Os lo digo ya Le dan viento fresco a la gema ¿Qué pone aquí, tío? Es que no Pues mira, ¿sabéis una cosa? Voy a hacer así No trae la gema Oculta En otro nivel Vale Es que parece que no hemos encontrado Efectivamente la gema azul, tío Vale Vale, yo como he sido un tarugo Pues me tiráis de cabeza A la gema azul Vaya troleada nos ha hecho, tío En un momento Vaya fucking troleada Nos ha hecho en un pispás Vale, aquí unas y mitad del tiempo Nos viene una máscara del tiempo Que digan No una gema del tiempo Que ya estoy obsesionado con la gema Nooo Hay que darse prisa, ¿eh? Hay que hacerlo con un poquito más de Un poquito más de Salseo Igual que aquí Aquí vamos a hacerlo ya A tryharder, a hierro Vamos a hacerlo ya a hierro Boom, boom, boom Todo rápido ya Ya lo hemos visto Esto va todo de maravilla Como un tiro Venga, dame Eso Paramos esto ya Es que, tío, soy un tarugo Podría haber saltado directamente al último Que eso es lo que voy a intentar ahora Voy a intentar saltar del tirón al último Esperamos al fuego Vamos a hacerlo ahora Rápido Vale, perfecto Cogemos esto Paramos No me fío ya Ni de mi prima No me fío ya Eh, eh, eh No Tengo que tener cuidado, ¿eh? Quiero cogerlo de la derecha por eso Porque soy un fucking cabezón Soy un fucking cabezón No, tío Es una mierda Es una mierda De De manzana dorada, tío Y estoy aquí rayándome Pensando que podía ser algo A lo mejor Una gemita oculta o algo, tío Pero aún así quiero cogerlo Porque soy Un cabezón, tío Me caracteriza porque soy Un cabezón Y cuando quiero algo Me pongo ahí Empecinado A intentar cogerlo Y es una tontería Porque se coge bastante fácil Pero, ¿sabéis lo que ocurre? Que tengo Las manos Chorreando Compadre ¿Veis? A la primera del tirón Pero como soy Un poquito Pesado Vale, lo hemos hecho What the fuck ¿Eso qué es? ¿Qué haces? Anormal Menos mal Menos mal Que he cogido ya Ahí el checkpoint Que ya no me fío de nada Vale Vale Vale, va a retirarse, ¿no? Ay, un hosito Let's go Para impulsarse Vale No quiero No quiero impulsarme mucho Porque no quiero Perder cosas Uf, me puedo chocar, ¿vale? Se puede uno Chocar No puedo morir No puedo morir, ¿verdad? O creo que no, ¿no? No lo sé Sí puedo morir Vale, tío Antes lo digo Antes lo digo Antes lo hago, tío Soy manco, chavales Soy Soy Antes lo digo Antes lo hago Vale, aquí hay Hostia, tío Ojo Ojo que se me olvidaba Que no me había percatado Que había aquí Una de estas secretas Encima con máscara de tiempo Vale, vamos a ver Vale, si le doy a eso Vale Hostia Ya no puedo contrarrestarlo, ¿no? Ya no podía contrarrestarlo Me parece absurdo eso La verdad Ahora lo hemos hecho bien Es complicado, ¿eh? Lo voy a pasar sin más No voy a ir a por el 100% De De esta submisión Voy a ir sin más A pasarla, ¿vale? Así me caigo, tío Para empezar Voy a coger Aunque son unas poquitas, ¿no? Y ya está Por lo menos Cogemos unas poquitas Para conseguir alguna que otra Alguna que otra gemita Yo espero que ya Yo espero que ya Haya un tipo de checkpoint o algo Vale Un cuadrado Es para esprintar un poquito Pero se puede cansar Vale El osito El oso se cansa What the fuck Y yo Vale Lo estoy haciendo Como en el culo El oso no se puede chocar Con ningún árbol Porque si no La liamos Vale No puede hacer un salto doble Tampoco Checkpoint Mierda Me lo dejo atrás ¿Qué hago en mi vida, tío? ¡Qué cabrón! Vale Había una cinta ahí Voy a ver si me doy Un poquito de vida Yo también Me jodido, ¿eh? Gente Es complicadillo Un poquito Un poquito A little bit Hostia Quería que me caía ya Vale Le doy a ver si me han quedado Unos pocos, ¿eh? Me han quedado unos poquitos De No hemos cogido todas las cajas Hostia El El disfraz Es bastante guapo, ¿eh? Tiene que haber ahora Ahora sí tiene que haber ya No le puedo finir o algo, ¿no? Porque ya sí estamos en la cima Supuestamente Se nos tiene que habilitar ahora Una Una subregión O un boss final O algo de eso ya, ¿no? En el mapa, no lo sé Vamos a verlo En el mapa dimensional Vale Sí, parece que sí Aquí tenemos un nivel de tauna Que ya los haremos todos juntos Y aquí tenemos ya A la cuarta bala vencida Vale A la cuarta bala vencida Por lo tanto Tiene pinta Tiene un poquito de pinta De voz final, ¿no? Crash Bandicoot Ya era hora De que aparecieras Esto va a ser Como en los viejos tiempos Salvo que esta vez Todo saldrá Según lo tengo planeado Vale Tenemos ya equipada La cosa esta del tiempo ¿Vale? La máscara del tiempo Eh, eh, eh Yo voy a de misiles Vale, vamos a concentrarnos Para intentarlo hacer a la primera Y no tener que repetir nada Vale Vale El primer viaje pegado Le quedan tres más Vale Vale, hay que tener cuidado Porque ahora Ahora también son horizontales Y verticales, ¿vale? ¿Ahora qué es? Vale, otro golpe Segundo golpe Estamos reventando por ahora A Neocortex Ahora cohetes Y... Oh, oh, oh My God No, tío Soy gilipollas Ah, pero bueno Lo bueno es que tiene Que ya le he quitado dos vidas ¿Vale? Que me guarda las vidas Me las respeta Tengo que acordarme No, he saltado, tío No me jodas, loco He saltado, Brogy He saltado, tío No me jodas, hermano Vale, ya la primera tanda Parece que ok, ¿no? Ahora va a lanzar El puñetazo Bot de ese raro ¿Qué? Si le he pegado ¿Qué cojones? Vaya dos perlas seguidas Una saltando Y no me lo cuenta Y la otra pegándole Al bot Y no me lo ha registrado, tío No veo al bot Vale, por la izquierda Pues nada Doscientas vidas Están haciendo lo que le dan la gana Vamos a ver ahora, tío Vamos Joder, tío Con lo fácil que es el carajo Si no juegas limpio Yo tampoco Vaya ¿He sido yo? Pfff What? No me acordaba, tío Que seguían cayendo Cohetes del cielo Carajo Hay que moverse, ¿vale? Hay que estar moviéndose No me acordaba, tío Vale, todas las plataformas Ahora ya queda La última tanda Hostia Hostia, chaval, ¿eh? Va a ser complicadillo El final, ¿eh? Va a ser complicadillo El final Vale Vale, eso es por arriba Ahora ¿Qué? ¿Me tengo que agachar ahora? ¿Me tengo que agachar Con el rojo, tío? No me pasa normal Va a ser complicado, ¿eh? Va a ser complicadillo La cosa No lo voy a cortar Para que vosotros veáis La dificultad del juego Como tal, ¿eh? Que tampoco es que sea una locura Pero sí es verdad Que requiere Pues un poquito de De habilidades Sí tengo que agacharme, ¿eh? Sí me tengo que agachar Sí hay que agacharse, gente Hay que agacharse Con el rayo rojo No te lo reconoce No te lo reconoce Estando 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 de pie, ¿vale? Vale Vale, ahora Ahora va a lanzar En algún momento Lo de los puñetazos Debería Antes lo ha lanzado Antes de la cuenta Que le he dado Le he dado al círculo, bro Joder, tío Vaya mierda Lo estoy haciendo fatal, tío Pero no Pero porque no me está registrando Los movimientos a tiempo, tío Con la mierda de cambiar De habilidades y tal, tío What the fuck Y ahora sí me lanza Y ahora sí me lanza rápido, tío El Ahora sí me lanza rápido El de los puños No entiendo nada, tío No estoy entendiendo nada Antes me lo han mandado Súper tarde Ahora me lo han mandado Súper pronto Me voy a acercar, tío A ver si A ver si acercándome Me lo lanza antes o algo, tío No lo entiendo No entiendo nada, tío No entiendo la No entiendo la No entiendo No entiendo Qué sentido utiliza Para que una vez Te me la mande tan pronto Y otras tan tarde, tío Ahora sí me han mandado en nota Ahora sí me han mandado al bot No sé qué está pasando Vale, creéis que me... No, van a tardar dos horas En mandarme El bot Tarda siete horas Tarda siete horas En mandarme el bot Vale, ahora sí me lo manda rápido Pero ahora no me vale esto Porque Vamos a esperar que se canse A ver si ahora se cansa pronto Joder Joder La cuarta vez No era difícil, tío Pero hay veces Que el mando No estaba reconociendo Las acciones O será que yo también Le daba demasiado rápido Al cambio de tiempo Y al salto Pero bueno Prostito de intentarlo Varias veces Y fácil Dime, Crash ¿Se acabará este ciclo Sin fin? Nope Sabía que eras incapaz De completar La más sencilla De las tareas Ríete Es igual Me retiro Si quieres algo Estaré en una isla tropical Solo ¿Qué cosas? Por suerte Ya no necesito Tu ayuda Tengo un nuevo socio Un nuevo plan ¿Has estado Conspirando A mis espaldas? Así es El generador De grietas Supera holgadamente Tu Escasa Imaginación Tú te contentabas Con gobernar El espacio-tiempo Pero yo prefiero Empezar de cero Borrón Y cuenta nueva Voy a reiniciar La línea temporal Y recrearla A mi gusto ¿Una nueva saga? De modo que ni tú Ni esas máscaras bobas Ni esos marsupiales Entrometidos Existiréis Que ese vanidoso Quiere borrarme A mi del mapa Que lo intente Después de que le meta Ese diapasón Por lo No Si nosotros Podemos impedirlo Parece que tenemos Un enemigo común Quizás Si que se acabe Este ciclo Sin fin Esto supuestamente Que es el comienzo De una nueva saga En la que ya Neocórtex No va a ser El Es que esto No se ha acabado Esto no se ha acabado Ahora queda Dimensión Egipus Era todavía Una dimensión Completa Pues nada gente Vamos a dejarlo Por aquí Ya en el próximo vídeo Haremos la próxima dimensión Y espero que os esté gustando Espero que os esté ayudando Espero que lo estéis pasando bien Conmigo Que os suscribáis Si no estáis suscritos Que le deis un pedazo de like Como un castillo Y que compartáis Para que pueda llegar A más personas El contenido Y daros las gracias Por el apoyo que les he citado Al canal Adiós